Somos una empresa mancomunada que administra de forma eficiente los impactos ambientales y sociales derivados del manejo de los residuos sólidos mediante un sistema de gestión de calidad y ambiental en los cantones de San Isabel, Girón, San Fernando, Navón, con participación activa de la ciudadanía. En los servicios que presta la empresa están la gestión integral de los residuos sólidos en todas sus bases, que es generación, clasificación, limpieza de espacios públicos, recolección, transporte, tratamiento y disposición final del mundo. En el Centro de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la NAIGP es el área destinada para la disposición final de los desechos en general, en donde se da un adecuado tratamiento de los residuos sólidos que se generan en el ámbito doméstico y hospitalario de los cantones no comunados. En la recolección de los residuos sólidos del cantón Girón, San Isabel, Navón y San Fernando, tenemos que de la población atendida en la área rural, en los tres cantones tenemos el 100%, excepción del cantón Navón que es el 98%, en la área rural tenemos el 64% de San Isabel, el 70% de Girón, el 40% de Navón y el 70% de San Fernando. En la producción de los residuos sólidos diarios tenemos para San Isabel de 9.06 toneladas diarias, en Girón de 4.8 toneladas diarias, en Navón 1.5 toneladas y en San Fernando 1.76. En la producción de los residuos sólidos anuales, en días tenemos que se elaboran para el cantón de San Isabel los 300 días, para Girón 290, Navón 288 y San Fernando 2.8 toneladas diarias, dándonos un total en la producción anual de 5.034.8 toneladas anuales. En el barrito tenemos para San Isabel, en el año 2014 se barrieron 10.2 kilómetros, para el año 2015 se amplió a 13.9 con 15 personas, en el cantón Navón se barrió 5.8 en el 2014, para el 2015 se hizo 6.3 kilómetros con 6 personas, en San Fernando se barrió 3.8 kilómetros en el 2014 y para el 2015 se incrementó a 5.6 con 3 personas. En Girón, para el año 2014 se barrió 11.7 kilómetros y para el año 2015 se amplió a 13.4 con 11 personas, dándonos un total en kilómetros barridos de 89.2 personas. En el área de reciclaje tenemos que el total es de 15.722 para el año 2014 y de 41.862 para el año 2015, dándonos estos un valor por la venta de estos reciclados de 6.818.40 centavos. Del resumen de la cédula presupuestaria de ingresos para el 2015 tenemos el total, como de 1.235.765.74 centavos. De los cuales se recaudó 700.076.55 centavos y un saldo por recaudar de 515.669.19 centavos. En la ejecución presupuestaria de los ingresos, el total de presupuestos de los ingresos es de 1.235.765.74 centavos. En la ejecución presupuestaria de gastos del total de presupuestos quedó el 39% por ejecutar y se ejecutó el 61%. Hay un déficit financiero que tienen, que ese déficit financiero está realmente afectando a la empresa por, obviamente, falta de liquidez de la misma. Queremos en este espacio comprometer, ya lo hemos hecho en nuestro territorio, comprometerle a las comunidades, a los usuarios del servicio, a que hagamos este aporte simbólico para que pueda la empresa manejar. Hoy en la crisis que vive el país, no solo el país, del mundo entero, yo creo que nos tiene a cada uno de nuestros pueblos y nosotros como usuarios de este servicio, tenemos que dar pasos gigantes para que ojalá nuestra empresa cada día gaste menos. Hasta ahora, casi un 90 por 95, 99 por ciento, el pago del costo del manejo de la basura va a ser los municipios. Alguna población aquí decía, estos ociosos, sobre que pagamos de la basura no limpia. Mentira, hasta ahora la población no paga un centavo. Es importante saber y felicitamos que se esté elaborando el COMPAS, pero no sabemos a dónde va el COMPAS. La cantidad de abono que se produce en la empresa es poco. No lo hemos estado todavía cobrando. La intención es comercializar en el futuro. Es importante una ordenanza que tiene que ser socializada para que sea de pleno conocimiento de todos nosotros, la ciudadanía, que vamos finalmente a ser los que vayamos a contribuir. Los costos que van a pagar la ciudadanía no son altos, no son mínimos, pero estos costos, cuando toque aquí en el Cantón Girón, hacer la socialización se les va a explicar claramente a la ciudadanía cuáles son los costos, con ejemplos de cada uno de los consumidores, de los contribuyentes, cuánto tiene que pagar. Gracias por ver el video.